Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videito más, aquí en el canal de Prince Georgie, mi nombre es Paola y hoy les comparto una frase que dice Nada dura para siempre, todo cambia de algún modo, así que disfruten la hora, el lugar, las personas y el momento y ya saben que en la descripción les dejo mis redes sociales donde pueden compartir sus frases y sus proyectos y si les gusta el canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video Ahora sí, vamos a comenzar Vamos a comenzar con nuestro video de compras de esta semana Yo, mis compras fueron en Walmart Miramontes y vamos a empezar con los descuentos, las ofertitas que encontramos Empezamos por la de Navidad que ya está a 5 pesos y hay varias bolsitas En este momento es cuando hay que aprovechar estas ofertitas porque nos sirven muy bien todas estas figuritas para algún álbum, una tarjetita, recortarlas o para usarlas igual como bolsita para reciclar para el año que viene, pues ya nos sale a 5 pesos esta bolsita Hay varios modelitos Vean que bonitos están Y ya saben que nosotros que nos dedicamos a las manualidades siempre reutilizamos estas cositas A veces ni las usamos como bolsas de regalo Las usamos para diferentes tipos de proyectos Y pues a mí se me, vean este que tiene Esta en relieve, me encantó Vean que bonita está Y pues ya nos salieron a 5 pesitos Cada una de estas bolsitas Hay esta que viene por paquetito porque son unas bolsitas más pequeñitas Pero vienen tres y se me hacen más prácticas también Para recortarlas y poner en frente de una tarjetita Vean que bonitas están Y viene con el unicornio, el santa Pues ahora sí que con la temática de navidad Esto ya nos salió en 5 pesos Y también la colección de año nuevo está en 5 pesos Yo me quise traer este letreo que dice Feliz año nuevo Ya saben que pues el año que viene pues hay que decorar Y pues ya teniendo el letredito y a 5 pesitos Pues no se le hace el feo Al contrario pues uno ahorra mucho Y también por último salen las etiquetas Alcancé algunas etiquetas de navidad Déjense con la bolsita Vamos a ver los modelitos que tienen Son 2, 4, 6, 8, 9, 9 etiquetas Ya saben que estas se pueden ocupar Para diferentes proyectitos Para ponerlo en un álbum Entonces se me hace muy bonita Y pues ya nos salió a 5 pesitos Después sale una colección de pulsuras Me traje otro imán decorativo de este de conejito Ya saben que lo he estado ocupando En los proyectitos que estábamos haciendo Entonces yo me quería quedar sin estas piezas Porque luego ya ven que se terminan Y pues luego ya no las podemos conseguir Y antes de que se termine la colección Porque esta voló Esta colección voló Tuvo mucho a... Le gustó mucho a la gente Y encontré estos Que son unos llaveritos Pero con la temática de Mickey Mimi No sé si sea por lo de San Valentín ¡Gracias! Gracias. 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 Pues sale por acá lo que son unos clips, espero, estaba viendo fotos en otro grupo donde tienen unos clips con la palabra LOG y trae corazoncitos, espero encontrarlas porque ahí ya no habían, realmente vuelan las colecciones ahí en Miramontes. Con suerte a veces yo encuentro las cositas y vean son unas pequeñas esferitas de vidrio, vean que bonitas están y traen estrellitas. Gracias. 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 Bueno, los llaveros no traen frase A todos traen la misma frase Que no te dé miedo ser tú Entonces todavía esta parte de las etiquetas Nos van a ser muy útiles Ya saben que también hay que buscarle para reciclar Vamos a ver La libretita dice La magia sucede cuando te atreves a soñar Viene en tornasol Viene en tornasol Viene en tornasol Y es una de las chocolates Un sistema o encargo Y es la de las herмы Qu Malec separate Para los colegios Y es muy fácil No, primero Gracias. 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 Tienen seis modelos diferentes y dice la primera, que no te dé miedo ser tú, sé valiente y esfuérzate siempre, diseña una vida que ames y disfrutes, el momento de empezar es ahora, elige el lado feliz de la vida y hoy digo, digo, iniciar. Gracias. 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 ¿Vean qué bonito? Por la parte de atrás viene la temática de esos colores, la combinación. Vamos a ver qué proyectito nos sale con esta hermosísima colección que nos regaló Prichos. Más bien, que nos dio para que nos inspiremos. Vean qué bonito está. Pues estas han sido todas nuestras compras de esta semanita. Espero que les hayan gustado, que encuentren lo que ustedes están buscando. Mis compras fueron en Walmart Miramontes. Si les gusta el canal, pues ya saben, denme un dedito arriba. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.